muy buena mi gente aquí está su servidor brosco rage y con la segunda parte y optar me disculpen porque estaba diciendo que era el segundo acto pero en realidad los actos son bastante largo por lo que veo esta es la parte número 4 del acto 1 todavía estamos a terminar vamos a tratar de intentar terminar el este el acto 1 preguntas se volverían en contra para ver cómo sigue la historia no puedo montar una estrategia general de relaciones públicas para que la ciudad esté a nuestro favor pero eso nos deja con los cabos sueltos exacto tú eliges pero ten en cuenta que los hombres verán tu decisión como una estrategia unificada para seguir avanzando cuánto falta para que se pueda transportar el núcleo estará dirigiéndose a los cuarteles de monar que en menos de una hora la instalación debe estar completa antes de la gala bien jack nunca entendería la necesidad de lo que hice no era la muerte que merecía william pero su conocimiento sobre la contramedida planteaba un riesgo muy grande para nuestro plan teníamos a ya que en custodia pero convencí a tener visiones que dejaban claro que eso señor quién es ella en mi ferrero es uno de los testigos esperamos sus órdenes para proceder paul necesitamos que tomes una decisión para proceder mis poderes aumentaban incluso cuando el síndrome cronón seguía empeorando podía tomar un camino que se convertiría en el futuro actual pero no era una opción el momento no terminaría hasta que me decidiera la decisión que tomen en cada nudo cambiará tanto la historia del juego como la del programa en vivo elige sabiamente mantén presionado postre postura dura mantén presionado para mostrar eliminaremos cualquier amenaza que ponga nuestro plan en riesgo espera monar que tomaría una postura de línea dura pulverizaría todos los obstáculos y eliminaría a todos los testigos sería duro pero ya había tomado decisiones difíciles por el bien común investigué el área y encontré todo lo que pude sobre tu hermano esto es una mierda amigo confiaba en monarca pero la gente de riverport se volvería en nuestra contra nuestros secretos estarían a salvo aunque el público nos odiaría y ya conseguiría aliados nuevos muchos historias mi gente queremos ver confirmar la elección correcta queremos ver la acción y la parte del juego esperate eso espera no importa la vas a matar olvídate otra vez no entiendo entonces eliminaremos cualquier amenaza para el plan llévenlos al sitio de la operación zona cero que sea rápido sin dolor no espera por favor por favor para por favor ayúdame Jack no hay otra salida atravesaré la máquina Paul espera no si 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 ya son el video Pero... Se acabó. ¿Qué es lo que quieres? Nombres, testigos, cualquier cosa que pueda implicar a Monarch. ¿Ves a esos dos hombres junto a ti? Bueno. Me pondré de pie y me iré de aquí. Y el que está a tu derecha... ...dara un tiro en tu cabeza. Vete a la mierda. Vete a la mierda. No, no, no. Venga, subyamos, vamos. Mátala. Tómalo. Mira a ti qué te pasa. Tómalo. 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 Recopio, tengo las coordenadas. Hum. Cambio. En cuanto venga. Liam. Ven conmigo. Tu trabajo está incompleto. Hemos perdido comunicación con el transporte de Jack Joyce. ¿Cómo pudo pasar? Ahora eso no es importante. Solo encuéntralo. Winko te intenta dar con la ubicación. Qué bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Algo está mal. La universidad. No es así como opera. Fue descuidado. ¿Acaso tus operaciones han salido bien? Ve acá, Salia. Espera la llamada. Seguro tu esposa te extraña. Ya sabemos que esto es más o menos algo para conquistar poder. Como para obtener poder y todo eso. Para ver quién es el más que dueña. Vamos a ver aquí. ¿Qué está? Esto es un oficio de Monarch. Para uso de sus fuerzas de seguridad. Ok, a ver. Los servidores del ayuntamiento están en una plataforma distinta a la de Riverport porque tienen contratistas del gobierno que necesitan acceso en... Bueno, se acabó el episodio uno porque tú sigues apareciendo ahí. Continúale. Acto dos. Ahora empezamos el acto dos. Hablemos del incidente del dique seco. Los agentes de Monarch... Está bien, mírate. Sí, te iban a matar y tú hiciste eso. No tenía idea de dónde estaba o por qué. Nunca me lo pregunté porque parecía que nada de eso era real. Todavía estaba esperando despertar. Gracias por el arma, imbécil. Bedwilder puso en riesgo su identidad para rescatarte. Parece que no le devolviste el favor en absoluto. No. No lo hice. Ahí está, ok. La vieja es una industrial. ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una forma. A ver, no puedo... Para resaltar a los gobernadores que tienen a todos los alrededores. ¿Por qué? Bueno, eso es raro. Algunos disparadores temporales permiten que el Jack manipuló la vida del tiempo. Algunos disparadores de aquí... ...debe haber otro camino ahí. Bien, no dura. Anotado. Cuando la fractura destruyó el tiempo, algunos objetos se volvieron inestables. Con mis nuevas habilidades podía manipular sus líneas de tiempo, rebobinarlas. No lograré cruzar. Debe haber otro modo. Tal vez deba entrar por el techo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Una fuente de Crono para que Jack mejore sus poderes Voy a pasar para ver más de esto Mejorar Aquí, no, no es que no Ok, sooo... Me voy a ir aquí ¿Y cuántos tengo? Vengo, uno de abajo Tengo que tener mi tiempo Regala Temporal Regala Temporalero Bien, ¿no? A ver, sí Tengo que tenerlo Tengo que tenerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El dique seco. Iré a la isla. Entendido. Tendremos el helicóptero... Ver la cara de Paul en esa pantalla. Fue un recordatorio enfermizo. No podía escapar de lo que había pasado. Necesitaba saber por qué hizo lo que hizo. Una parte de mí quería meterle un aval en la cabeza antes de que hablara. ¿Quiere que enviemos equipos adicionales a buscar a Joyce? Negativo. Concentren esfuerzos en deshacerse de los testigos. Limpian cualquier rastro de nuestra implicación. Jack vendrá a nosotros en la isla esta noche. ¿Durante la gala? ¿Estás seguro? Afirmativo. Desháganse de los testigos. ¿Este es el último de los testigos? No. El equipo cegador está terminando con los últimos en A3. No esperaba salir de la universidad con una lista de personas para matar. ¿Por qué no lidiar con ellos en el campus? En el campus estaba demasiado expuesto. Cuando las cosas cambiaron, moví toda la operación para acá. Un maldito desastre. Los medios van a hacer un hoyo en estos traseros. ¿Quién está haciendo el trabajo sucio? Yo no. Eso es... ¡Ahí está! ¡Church está aquí! ¡No! ¡Ister cambiando cargador! ¡Ataquen al objetivo! ¡Central avanzando! Recibido. Neutralicen al objetivo de una vez. Cambio. ¡Granada de fragmentación! ¡No, no, no, no! ¡Rodén! ¡Hagan un círculo alrededor! ¡Cargador nuevo! ¡Conteniendo fuego! ¡Ah! ¡Cargador seco! ¡No! ¡Central! ¡Aliado caído! ¡Cambio! ¡Aliados cargadores! ¡Aliados cargadores! ¡Aliados cargadores! ¡Pónganse detrás de él! ¡Otra! Gracias a Dios. Eso fue por Will. Este ascensor parece ser la única salida. Debe haber un generador por aquí. Ok. Al parecer el ascensor necesita electricidad. Sin energía. ¡Qué sorpresa! El segundo pesa... Allá vamos. ¿Qué diablos es? ¿Hola? Jack, soy Beth Wilder. Beth. Yo... Mi hermano te estaba buscando. Fui quien intentó salvarte hasta que decidiste iniciar un maldito desfile de armas en la bodega. Ahora pon atención. Estás muy cerca de una operación de Monarch. Para recolectar Cronon y Paul Serene está en el dique seco. No es precisamente una buena combinación. ¿Qué tal si...? Dique seco. Si Paul está en el dique seco, ahí es a donde me dirijo. Jack, la cultura es vuestra única oportunidad. Que la historia está interesante. O sea, bueno, por lo menos. Pero a mí no sé cómo ustedes se sienten. Mi mejor amigo volvió siendo un monstruo. Él sabía que esto pasaría. Estamos viendo un juego... ¿Cuál es la clave para entenderlo todo? ...con personas verídicas. Que lo grabaron así de esa manera. Estamos viendo que es... ...de algo que... ...un título que quieres poder. Quiero conquistar el mundo. Por decirlo de esa manera también. Buenas gráficas. Un buen juego. Buena acción. Buena idea. Este... Tiene escenas como si fuera una película. No puedo escapar. Paul estaba en el dique seco a la distancia. Reconocí el lugar. William tuvo un taller durante años en esa área industrial. Sabía que eso no podía ser una coincidencia. ¡Mierda! ¡Lo mataste! ¡No! ¡No, no, no, no! Oye, oye. No te atrevas a jalar ese puto gatillo. Son órdenes. Lo haré rápido. Ah, por el amor de Dios. Falla. Ustedes son los que deberían estar protegiéndonos. Otra vez el percutor. Sí, eso creo. No estoy yendo en futuro mejor. ¿Es una jodida o broma? ¡Cumbré tus malditas acciones, asqueroso pedazo de mierda! ¿Quién eres? ¿Quieres usar mi arma? ¿Eh? ¡Mírame! Igual tengo que arreglar esto. Solo... ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡No quiero morir! ¿Cómo? Eres el sujeto del taxi. Me llevaste a la universidad. ¿Qué es todo esto? Están matando a todos. A todos los de la universidad. Me sacaron de mi maldito taxi. Hijos de cielos. Me salvaste el trasero. ¿Cómo te liberaste? Aún lo estoy averiguando. Los de Monarch debían ser los buenos. Mira. Tengo que llegar al dique seco. ¿Sabes cómo llegar ahí? El dique seco. Sí. Creo que conozco el camino. Si necesitas algo... Yo me encargo. No. Había que empujar. Debemos atravesar ese edificio para llegar al dique seco. Gracias a Dios. Estás bien. ¿Qué hay del hombre al que fuiste a ver al campus? ¿No le pasó nada? ¿Qué? ¿Qué? No. No exactamente. Esto es una mierda, amigo. Confiaba en Monarch. No podemos permitir que se salgan con la suya. La puerta está cerrada. Debe haber alguna cosa para abrirla. Iré a ver. No puedo creer. Ah, mira. La puerta está abierta. Ay, vaya. La puerta se cierra muy rápido. No necesariamente. En fin. ¿Cómo vas a pasar por esa puerta? Ah, ¿cómo era? Ah, ¿cómo era? A recargar y vuelvo de nuevo. Ahí está. Ah, me tranqué. Ah, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué no lo haces? Maldita. Ay, Dios mío. Me cago en nada. No quiero hacerlo. Lo llevo allí. Y listo para salir. No quiero hacerlo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, se quisiera. No entres en pánico. Es una locura, amigo. Está bien. No es la reacción que esperaba. Sabía que existía esta clase de mierda. Siendo conductor de un taxi, he visto muchas cosas. Me alegra que estés de mi lado. Cerrada. Tiene que haber otra manera de entrar. Al parecer, arriba hay una ventana abierta. Vale la pena el riesgo. Espera, lo intentaré. Viejo, este lugar me da a escarpar. ¿Por qué no es lo mismo para los fantasmas en el mundo fantasmal? La verdadera pregunta es ¿por qué todos estaban tan ansiosos por vender? Escuché de todo. Desde fugas de radiación hasta historias de fantasmas. ¿En lo personal? Creo que este lugar está abrujado. Tengo teorías y todo. Bien, escuche esto. Aquí todos tenemos un trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que no es lo mismo para los fantasmas en el mundo fantasmal? ¿Me entiendes? No sé, por aquí te voy a decir que este lugar era una gran área industrial. Y esta ubicada... Aquí te pongo hasta de calle, ¿no? ...fantasmal, ya sabes, construyen naves, fantasmas... Definitivamente eso es una teoría. ¿Cosas rebobinadoras? Necesito subir a esa ventana abierta. Empiezo a entender esto. Genial. Quizás pueda ayudarte a trepar por esa ventana. No, está muy alta. Ya te las arreglarás. Lo logré. Ahora debo llegar a esa puerta. Nada aquí para mirar. Ok. Voy a trabajar por aquí. Tu casa te conocen. Oye, no te olvides de mí. Vaya es el carajo de tu casa. Comenzaba a ponerme un poco nervioso allá afuera. De acuerdo, ¿a dónde vamos ahora? La parte trasera de un camión... Vaya, mira, aquí hay un mapa. Podemos ubicar la mejor ruta al dique seco. Hay mucha seguridad. Quizás debas atravesar el área llamada Zona Cero para llegar. Esa es el área exacta donde mi hermano tenía su taller. Tu hermano. ¿Crees que esté conectado a esto de algún modo? Voy a averiguarlo. Quédate aquí. Tengo el presentimiento de que lo siguiente será desagradable. Sí, no me gusta lo desagradable. Está bien. Te guiaré hacia el dique seco desde el radio. Por el canal 3. Déjame abrirte la puerta. Trato hecho. Mantente a salvo. No hay que parar a mirarte un poco. Sí, escuché que su hermano gritó como una perra cuando murió. Cuando aparezca, haré que haga lo mismo. Hijo de... Mantén presionado de RB para cargar una explosión temporal. ¡Rodén! ¿Qué puta? Nick, ¿estás ahí? Háblame, ¿a dónde voy? Esa bodega está dividida en dos mitades. Encuentra la salida y toma el callejón hacia el otro lado y avísame cuando estés ahí. Muy bien. Ah, genial. Escopetero avanzando hacia el enemigo. Hijo de pedra. ¿Quieres hablarlo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y ee oooohh se me puede que hayas o también a ver si son tanto buron ahora sí No es genial Hijo de perra ¿Quieres hablarlo? Ah, siempre me acoja aquel Ay, bendito Ay, bendito Ay, bendito Hijo de perra ¿Quieres hablarlo? Pónganse a su alrededor Pónganse detrás de él ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres hablarlo? ¡Vamos! 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 ¡Cantificación confirmada! ¡Vamos! 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 ¡Es el tipo de la universidad! ¡Rodelo! Ya son todos ¿De acuerdo, taxista? ¿A dónde me dirijo? Por cierto, soy Nick Jack Mira, hay una puerta en el nivel superior que lleva a un puente, pero al parecer debes desactivar la seguridad para poder abrirla ¿Cómo lo hago? En el mapa hay una línea serpenteante que lleva de la puerta a un gran cuadrado, ese cuadrado tiene dos que llevan a pequeños círculos ¿Qué carajo significa eso? ¿Qué hago aquí? No lo sé, amigo, yo no soy el superhéroe, encuentra la puerta, sigue una línea serpenteante a una caja, más líneas serpenteantes, círculos, haces algo, la seguridad se desactiva y lo lograste Cerrada, como dijo Debo seguir la línea serpenteante ¿Dónde está? ¿Hay algo que no se ha llevado a la puerta? ¿Tara que vaya a elevar la máquina y después de la oficina? ¿Dónde está la oficina? ¿Adónde está? ¿Qué es lo que pasa? Listo, la seguridad está apagada. Genial, ¿qué? Qué rápido. No lo hacen fácil. No lo hacen fácil, no lo hacen fácil, no lo hacen fácil. No lo hacen fácil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nick, estoy en el puente. El mapa dice que te diriges a una instalación de almacenamiento de partículas de Major Joyce y equipo de cosecha. Partículas de Joyce. Toda esta operación está basada en la investigación de mi hermano. ¿Tu hermano? ¿No crees que esté trabajando para...? No. Yo no sé qué pensar, pero Paul se trae algo grande entre manos. Ve si puedes averiguar más. Los niveles de Cronon disminuirán a un punto que dejará a la zona ser obsoleta en un futuro cercano. Estoy preparando la presentación para asegurarte que todos recuerden lo básico antes... La científica de Cronon, residente de Monarch. Hola. Ella debe saber muchas de las cosas que sabía Will. Durante los últimos seis años, Monarch ha hecho grandes avances tecnológicos en el área de partículas de Major Joyce. Mejor conocidas como partículas Cronon. El 4 de julio de 2010, comenzaron a ocurrir anunos de Cronon 5.000 años, ahora conocida como Cronon 0. Identificación confirmada, ¿eh, Joyce? Esto vio como resultado de una emisión de partículas Cronon extremadamente gruesa, creando las condiciones perfectas para la extorsión. ¡Espóliza! 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 más frecuentes a mayor proximidad del perímetro de la zona cero al entrar a la zona amarilla listo para cosecharse se debe entrar al perímetro de la zona cero nos referimos a esta consistente y cambia sin previo muchos de los que entraron a la zona está justo aquí sabemos que la fratura ocurrirá el 8 de octubre en el 2016 tenemos la hipótesis que en este futuro los niveles de cronon en la zona cero disminuirán hasta que las anomalías temporales dejen de ocurrir una cosecha necesaria para el uso sostenido del RCC debe completarse antes de que la fractura siga su curso para más información favor de consultar el manual de empleado gracias por tu tiempo es el tal Joyce ¡Aquí voy! 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 Nick, estoy en la bodega de cosecha parece que no hay una salida despejada a nivel del suelo dirígete a las plantas superiores cuando estés listo no hay una salida despejada no hay una salida despejada quizá deba subir debe haber algo que pueda usar para subir si no, no hay una salida despejada me haré algo que aceleró nunca hay un salida despejado pero no hay una salida despejada que se ha despejado está de forma de despejada Vaya, no es un ascensor común. Hola, Jack. Encontré un montón de archivos sobre tu hermano. Monarch comenzó a monitorear su taller en 1999. En 2010 lo presionaron a vender e instalar una operación de cosecha de Cronon alrededor del edificio. ¿Qué hacía Will ahí? Esas fechas, 1999 y 2010, continúan saliendo constantemente en los archivos. Aquí es donde se vuelve tétrico. 2010 menos 1999 es igual a 11. Multiplica 11 por 2010 y inviértelo. 0, 1, 1, 2, 2. Exacto, pero está un poco de número que tenemos en el hospital. Ajá, me ha entendido más. ¿Lo hagan? No, 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 no. No, 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 no Bien, me estoy acercando, creo. Ahora, ¿hacia dónde está el dique seco? Tengo el maletín que tomamos del auto de William Jones. Saqué su contenido en el remolque. ¿Le doy un vistazo? No, Serene quiere ser el primero en verlo. Hasta entonces, no lo toques. Ok. Bien, al parecer el remolque ya tiene energía. Los hombres de Paul tomaron el maletín del auto de Will. Tiraron el contenido en la mesa. Will había dicho que necesitaba algo de su maletín para detener la fractura. No había mucho más que un teléfono y una llave de la piscina de Bradbury. No son las pistas más obvias. Jack, soy Beth. Monarch tiene videos de un idiota entrando a Facebook desde una estación de seguridad cercana. Por favor, dime que no estás con ese idiota. Nick, tengo que volver por él. No, yo iré. ¿Dónde estás? De camino al dique seco donde está Paul. Serene no es la prioridad. Te voy a sacar de ahí. Nos vemos en el dique seco. El canal uno es la frecuencia de Monarch. Úsalo para saber qué traman. Y Jack, no hagas ninguna estupidez. Cerrada. Tiene que haber otra manera de pasar por aquí. ¡Cielos! Central, escuchamos una explosión cerca de los cultivos. ¿Sí? ¿Por qué no adivinas quién fue? Charlie, no interrumpas. Equipo de asalto, adopte posición defensiva alrededor de la zona cero. Entendido. Reconocí el taller de Will en cuanto vi el viejo cartel sobre él. El área a la que nos referimos como zona cero. Era claro que el taller era el centro de los planes de Monarch. Quería ver qué había ahí. Y parecía que era la única manera de llegar al dique seco y a Serene. Sí. Acabo de escuchar que el escuadrón de defensa está investigando la explosión. El equipo de... ¡¿Quién está disparando?! ¡¿Qué? ¿Cómo ves la influencia? ¿Qué? ¡Un pulpo de la universidad! ¡¿Quién está ahí!? ¡Vamos! 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 ¡Vayan peleando! ¡Hagan un círculo alrededor! ¡Uhh! ¡La carota! ¡Vamos! ¡Atención actualidad! ¡Vamos! no 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 sigan presionando ah 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 En el salto 1 hay señales de una inestabilidad imponente. Guardia, controlen a George antes de esa inestabilidad. ¡Rodéenlo! ¡Cuidado, granada! ¡Rodéenlo! ¡La verde está comprometida! ¡El vehículo blindado está en camino con un... ¡Refuerzos! ¡Resistan! ¡El vehículo blindado está acercándose! ¡La puerta está cerrada! ¡Al diablo! ¡Voy a entrar! ¡Conteniendo el fuego! ¡Rápido, rodéenlo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Qué bien conducen, chicos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? 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 No hay palabras para describirlo. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Cuál cos tabii? ¿Qué? ¿Qué? Había algo malo con Paul, síndrome Cronon. Él obtuvo sus poderes mucho antes que yo. ¿Pero era esa la causa? ¿También yo estaba enfermo o fue su viaje en el tiempo? No lo sabía. Pero eso no volvió menos detestable nada de lo que él hizo. ¿Sí? Jack, debes entender que Will me obligó. ¿Qué demonios te pasó? De nada sirve pelear. ¿Lo mataste? Te explicaré cuando sea conveniente. Esta noche me buscarás en la gala de Monarch. ¿Gala? Se viene el fin de los tiempos y tú haces una puta fiesta. Porque cuando el tiempo llegue a su fin... Hagamos esto ahora. No te buscaré... Sí, vas a buscarme. Ya vi qué sucedió. ¿Qué viste? ¿Para qué sirve todo esto? Adiós, Jack. ¡No! ¿Qué viste, desgraciado? ¿Qué viste, desgraciado? ¿Qué viste, desgraciado? Aquí es Lowe. Señor. Paul. ¡Alto! ¡Vuelve aquí, carajo! No. No. ¡No! ¡No! ¡Puta madre! Debo apurarme. ¡Vamos! Bien. ¡Concentrate, Jack! ¡Concentrate! Voy a esperar que termine. Voy a esperar que termine. ¡Adiós! Bien. Concedo de la guerra. Concedo de la guerra. No... Bien. Concentrate, Jack. Concentrate. Bien. Concentrate. Las inestabilidades se estaban poniendo feas. Iban de aquí para allá sin advertencia previa. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar más. Ambos sabemos que empeoraron. Eso debía doler. Ah, me caí en serio. Me caí en serio. Tengo que salir de aquí Cielos Estás dejando muy poco margen, Jack Esto parece un maldito laberinto No, no me caí Sube, sube, sube No, pero... No sé dónde estoy ahora mismo Sube, chico Sube, chico No, 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 no de nuevo Vamos, 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 vamos Slam No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, no Esperaba que estuviera congelada en algún lugar cerca del dique seco. Mis palabras fueron, no hagas nada estúpido. Nunca atendí mucho. Bueno, ya es hora. Entra. ¿Y si no te creo? Pues dispara. Dale, vamos. Lo siento, pero me la llevo. Eso es por no atenderme. ¿Quieres que el tiempo deje de colapsar? Me necesitas. Y gracias por el pasajero del asiento trasero. Me siento como una maldita niñera. Me da miedo, Jack. Mi auto, mi música. Lo que comenten, mi gente, que nos digan exactamente qué piensan de estos juegos individuales independientes que estamos haciendo. Me gusta esta canción. Y este servidor. Ustedes siempre son los del apoyo fenomenal, mi gente. Muchas gracias. Aquí acabamos con el acto 2 por el día de hoy. Muchas gracias, mi gente. Espero que la hayan pasado bien. Como dije, siempre dale ese like, dale ese subscribe. Síganos por Facebook, por Instagram, por Twitter. Nuestros canales de YouTube y Twitch. Como en nuestra estación de radio por Spreaker.com. Muchas gracias, mi gente. Este ha sido el Broco Rey. Este es el servidor con Quantum Break aquí en PC. Uy, juego individual. Chicamos, mi gente, los Broco Game. Vámonos, fui. Vámonos, ríos, ríos. Vámonos, fui. Vámonos, fui. Vámonos, fui. Vámonos, fui. Vámonos, fui. Vámonos, fui.